Ahocha.info y ha pedido crema protectora para la cara porque con la quimio no puedes tomarle sol. Lo sacan al patio desde las nueve de la mañana, como si estuviese sano. Recién operado, a los ocho días ingresó en su chabolo y de ahí, como todos, a las ocho arriba, a las nueve al patio, a la una a comer y luego sí que a la tarde les dejan quedarse en el chabolo y se quedaba a descansar porque estaba reventado. Y yo cuando le vi, pues eso, estaba así con la herida aquí, blanquico y asustado porque él no tiene confianza en las manos que está. Pues el traslado al hospital lo llevaban los guardias civiles y lo llevaban esposados. Según él, los guardias civiles mayores se ensañaban muchísimo más que los guardias civiles jóvenes. Entonces los posaban atrás y cuando le iban a dar la quimio no le quitaban las esposas o la quimio, perdón, la radio, cuando la próstata, no le quitaban las esposas. Entonces le daban el tratamiento con las esposas, atado atrás y la enfermera le tenía que bajar los pantalones. Puso una queja y al final consiguió que le posasen adelante y ya por lo menos se podía subir y bajar los pantalones. Cuando le operaron, pues mi hija, Leire, se fue desde Tafaya, Zaragoza, Zaragoza, Murcia, en un tren que era el medio de comunicación más fácil que encontró. Casi no llega y ahí llega al hospital y se va derecho a la cárcel a ver si Suaita estaba en el hospital, que sí, que tal y que cual. Se va al hospital, pregunta por él y en un aula que está preparada para los presos, que tiene barroques en las ventanas, que tiene una puerta que cierra el pasillo, pues estaba allí y estaban siete policías nacionales con él. Entonces mi hija le dijo, me dejáis que le dé un beso a Meita, que llevo diez horas en un tren y para que sepa que no está solo que he venido. Y le dice, no, no. Y le dice, pues dile que he venido, que estoy aquí. No, no. Y le dice, pues sacarlo al pasillo y yo le saludo con la mano y que me vea. Bueno, pues él está bajo, lo que pasa que cuando llama por teléfono o le vas a visitar, pues hace un esfuerzo y ese ratico se supera. Pero yo sé de buena tinta que está bajo y lo conozco, y está bajo porque la situación es grave. Y yo, pues bueno, con dos cánceres, pues con la impotencia de que toda mi vida he estado siguiéndole donde estaba y yendo a visitarle y haciendo todo, y ahora, pues me tengo que quedar tranquila en casa. Pues que por lo menos lo acercen aquí, por ley, le debería corresponder venir a casa a curarse. Cuidarse en casa porque la comida de la cárcel es muy mala, los tratamientos todos son malos, no le dejan pues cosas básicas que necesitas, le dan todo grasas y todo mal. Entonces, si estuviese en casa, pues como a mí me cuido mi hija, lo cuidaría yo a él. Y luego, si no lo traen, por lo menos que lo acerquen a Logroño o a Soria o a Pamplona, donde mi familia, que tengo una madre mayor, tengo un hermano menos válido, él tiene una hermana que va en silla de ruedas por un Parkinson, pues no tengo que ir hasta Murcia, esas personas con incapacidades y mayores. Y la verdad es que ellos quieren ir y van, hacen un esfuerzo y van como pueden, arrastras y van, pero me parece muy injusto que lo tengan a 700 kilómetros, después de tanto año y tanta historia. Sí, hombre, ya ves, no tienes más que ver lo que han hecho con Barrio Nuevo, con Vera, ahora quieren sacar al torero este que iba borracho y mató al Ortega Cano, que si tiene una válvula y debe tener un estén en el corazón, y por eso ya lo quieren sacar a la calle. Le dieron cárcel a elegir, a ver dónde quería ir y a Zaragoza. Pues que les den a todos estos a ver a dónde quieren ir, así quieren estar en Murcia, en Puerto de Santa María o en Sevilla. Pues quieren venir todos para aquí, claro, porque yo me conformaría con que puedas ir y venir en el día. No, que vas un montón de kilómetros, te tienes que quedar a dormir y te supone una visita 300 euros. Del gasol, de la autopista, de un desayuno, de una comida, de un poco de cena. Y como son dos días, para el primer día te llevas de casa, pero para el segundo tienes que meterte algo caliente al cuerpo. Con 300 euros cada visita. Y cuando van dos amigos o tres, pues se lo reparten. Pero si te toca a la familia, pues lo tienes que pagar. A 8.info A 8.info A 9.info A 9.info A 9.info A 9.info A 9.info A 9.info